Marta Ferreira, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. ¿Vos sos originaria de...? Del Soberbio. Del Soberbio. Sí. ¿Y qué estudiaste, Marta? Estudié, luego del nivel secundario, la carrera de Filosofía y Ciencias de la Educación en el Instituto Montoya de Posadas. Porque es increíble, digamos, tu camino, ¿no? Sí. Del Soberbio a estudiar Filosofía y Ciencias de la Educación al Montoya. ¿Y los hábitos cuántos años llevaste? ¿Cuántos años fuiste monja? Mirá, me fui de la casa de mis padres para empezar a incursionar en la vida religiosa. En ese momento mis padres estaban en San Vicente, estábamos en San Vicente. Me fui a los 14 años. Ajá. Y me volví a insertar a los 35. Más de 20 años de monja. Todo ese lapso de tiempo estuve ahí con las monjas preparándome, terminando el secundario y luego haciendo todo el proceso de formación de la vida religiosa. Ajá. Bueno, ¿y qué experiencia, qué conclusión sacás de esa experiencia de 20 años en la vida religiosa? Mirá, la verdad que muchas experiencias y muy ricas. Una de ellas es que descubrí a partir de esa experiencia que la vida es servicio y que la vida no tiene sentido si no es sirviendo a la comunidad, sirviendo a los demás. Desde el lugar en el que uno esté. Claro. Y hay distintas maneras, lo puedes servir dentro de la iglesia, dentro de la función pública, dentro de tu actividad cotidiana, digamos. Exacto, exacto. Puedes hacer algo por nosotros. Sí. Y la segunda experiencia que yo siempre cuento, que quizás ahí nació mi vocación hacia la agricultura, es que siendo monja había hecho la experiencia del trabajo en la huerta y cuando me mandaron a buscar, creo que era maíz, no, me habían mandado a buscar, hay otro arbusto y yo confundí y traje maíz y vine muy contenta con la carretilla cargada, había arrancado de raíz el maíz que era pequeño y yo muy contenta, claro, y la monja remolesta, me dijo que me iba a denunciar porque eso era un crimen y yo no tenía idea de las diferencias, ¿no? Bueno, digo que ahí nació mi amor por la agricultura. A partir de un error empezaste a investigar, averiguar, a... Sí, sí, a tomar más en cuenta y a investigar más. Ajá. Te quiero preguntar antes de entrar, pero también estudiaste algo vinculado a la comunicación. Sí, sabes que siempre me gustó, hice algo aquí en Posadas, algo de radio y después tuve la oportunidad, siendo monja, de ir a Quito, Ecuador, donde hice televisión en la Universidad Pontificia Salesiana, me gustaba mucho y en ese momento, bueno, los medios de comunicación también eran una herramienta importante para el trabajo... Y lo siguen siendo hoy. Para el trabajo religioso en ese momento. Claro, y hoy para la comunicación de las cosas que haces y de la gente. Sí, 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 creo que es una gran herramienta. Bueno, ahí fuiste funcionaria en agricultura a nivel municipal, después diputada provincial y ahora secretaria de Estado de Agricultura Familiar. Sí. ¿Qué te impulsó a dejar los hábitos? Mira, el año 1999 se vivían también cambios muy profundos en la vida religiosa. Hablábamos de cambio de paradigmas y de cambio de época. Había, la verdad, que mucha revolución interna sobre los cambios que la sociedad estaba planteando y demandando. Yo observaba que esos cambios eran muy difíciles que se produzcan adentro de la institución. Entonces me puse un límite de espera y mi límite fue el año 2000. Entonces, bueno, a fines del 99 pedí retirarme, porque la verdad que lo que yo estaba buscando ya no satisfacía mis demandas, mis deseos, mis sueños. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, solicité retirarme y en ese lapso de tiempo había comenzado la experiencia en un barrio muy humilde de Posadas, que era Cruz del Sur. Eran más o menos 27 familias en ese momento. Y, bueno, me retiré estando en ese barrio, hice la solicitud correspondiente para dejar los hábitos. Y, bueno, en el mientras tanto me vinculé con las ferias francas, que comenzaban en misiones y en Posadas estaba el deseo de que desembarcara la primer feria en Villa Cabello. Así que me vinculé con familias de Cruz del Sur, de Nemesio Parma, de Itambemini, prepararles para poder ingresar a las ferias francas. Y, bueno, ahí se produce ese momento en que dejé los hábitos y empecé a trabajar en el Ministerio de Asuntos Agrarios. Ahí lo conocés al ingeniero Rovira. Lo conozco al ingeniero Rovira cuando él estuvo caminando justamente Cruz del Sur, allá por el año, habrá sido 98. Creo que estaba en vialidad. Así que ahí lo conocí, caminando, no sabía mucho quién era. Tampoco sabía que después iba a estar vinculada a un trabajo durante su mandato como gobernador. Bueno, hablemos ahora de la... Bueno, ¿y ahora estás casada? Estoy casada. ¿Con un francés? Con un francés. Mira las cosas de la vida. Ajá. La más imaginada. Bueno, bueno, por eso. Un francés que se radicó en Misiones y que se dedica a la agricultura también. Sí, sí, sí. Se radicó hace unos años. Vino en 2009. O sea, vos dejaste los hábitos para hacer y él dejó Francia. ¿Qué? ¿Dónde vivía? Él vivía en París y, bueno, quiso cambiar de vida. ¿No? Creo que al margen de lo que nosotros a veces creemos, que en el primer mundo están todos felices. Y bien... No, no, no. No, la verdad que nosotros tenemos acá todas las herramientas para ser mucho más felices. Así que, bueno, él eligió esa felicidad, ese cambio de vida y vino a Misiones a incursionar también en agricultura porque no sabía y se dedica a la producción. ¿Qué producción? Maracuyá y kiwano. Y kiwano. Y ahora tratando de meter algo de animales también. Bien. Bueno, quiero ir ahora a la gestión pública que concreta. ¿Cuántas ferias francas y cuántos mercados hay en Misiones? Y ferias francas hay 60. 60. Mercados concentradores, hay dos funcionando. Posadas y Puerto Rico. El de Posadas y el de Puerto Rico. El de Obera que está listo, el del Dorado está en camino. Pero bueno, hay dos funcionando. Bueno, 60. ¿Y qué cantidad de colonos, productores, agricultores, se moviliza sus productos en estas ferias francas? Mira, de manera directa, 1.500. Pero de manera indirecta hay un universo súper importante. De muchas más familias que son las que no pueden venir, pero mandan la producción por el vecino, por el familiar. Y por ejemplo, ¿tenemos una idea del volumen de dinero que mueven? ¿Tenés alguna muestra, algo que hayan hecho? Hicimos alguna experiencia en algunos eventos años anteriores. Y el año pasado, el 20 de diciembre, con las plazas de la soberanía, habíamos hecho un relevamiento de cuánto han vendido los agricultores que estuvieron. Fueron 67 agricultores en cuatro lugares. Plaza 9 de Julio, San Martín, Villa Urquiza y Palacio de Justicia. Vendieron esa mañana un monto superior a 500.000. 500.000 pesos en una mañana. En una mañana. Solo en cuatro plazas. En cuatro plazas. Y tenemos 60, el relevamiento que hicieron. Es importante, y seguramente lo va a hacer a futuro, poder dimensionar con más precisión todos esos números. Incluso para ellos mismos, para ver el grado de importancia que tienen en la economía de emisiones, ¿no? Sí, mira, una señora, una productora aquí de Posadas, que hacía masas. Y en esa fecha vendió pan dulce, lo típico de Navidad. En esa mañana vendió 16.000. Y a la tarde, que también queríamos continuar a la tarde, pero luego la lluvia impidió, vendió por 10.000 más. Así que hizo 26.000 en ese día. ¿Cuál es la ganancia que tienen respecto de... ¿Cuál es la rentabilidad, digamos? Porque alguien que monta una verdulería, que compra de afuera, incluso productos que vienen de fuera de la provincia, ¿no? No sé, lo compra a 100 pesos, bueno, acá a veces lo venden a 200 y más. Sí. Pero el productor no lo compra a 100, le sale mucho más barato el producto de su producción. Entonces, ¿tenemos una idea de la rentabilidad que tienen? No, no precisa. Números exactos no. Lo que sí es la certeza de que a partir de esa comercialización, de esas ventas, pueden vivir con mucha dignidad. Y pueden crecer. Las resulta mejor que antes. Y pueden seguir invirtiendo, sí. Las resulta mejor que antes. Bueno, un poco uno empieza a ver la línea, digamos, con el paso del tiempo, la línea ascendente de su mejoría económica. Pero también tiene que ver, Marcelo, con, yo digo, que es el cambio de conducta de los consumidores, misioneros, que hoy se vuelcan mucho más a elegir productos de nuestras chacras que hace años atrás. Claro, claro. Además, hay mejores productos, hay más calidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo se fue logrando eso? Yo creo que se fue, bueno, nosotros insistimos mucho desde Agricultura Familiar en estos tres años, con esta concientización sobre la importancia de producir alimentos, porque podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin comer, ¿no? Entonces, esa conciencia de producir creo que va calando. Y la verdad que ese es uno de los grandes orgullos que siento, porque nuestros consumidores, pero también los agricultores de zonas rurales y zonas periurbanas, han tomado conciencia sobre la importancia de producir alimentos para sí mismos y obviamente para comercializar, porque además les permite generar empleo, que es otra cuestión que deberíamos dimensionar mucho más. Estaba leyendo hace un tiempo un artículo que lo que Misiones vende hacia afuera de yerba mate, lo gasta comprando carne para que ingrese. Así como todavía tenemos que profundizar, todavía necesitamos más producción, digamos. Necesitamos más producción, necesitamos dar más pasos. Los pasos que estamos dando ahora en estos años son realmente pasos muy importantes. Y en esa línea ya te puedo introducir lo que son las huertas escolares, que están ayudando mucho con ese cambio de mentalidad. Los niños empiezan a introducir las verduras también a su dieta y trasladan la experiencia de la huerta en la escuela al patio de su casa. Así que son pequeños grandes cambios importantísimos. ¿Qué debería darse para que tengamos un salto de calidad, escala? ¿Qué estaría faltando para tener más cantidad, más industrializada, quizás en algún momento para venderlo, para que dure más tiempo? Sí, mira, nos falta primero planificar más la producción, para que no falte nada en el mercado interno. Luego nos falta más tecnología en las chacras, nos falta la logística para el traslado de esa producción e incursionar en más mercados. Tenemos la Feria Franca, los mercados concentradores, pero hay mercados virtuales, que estamos comenzando a incursionar. Y después tenemos toda la gama de restaurantes, de hoteles, que también están demandando y tenemos que llegar. Claro. ¿Y están metiendo producción propia en los hoteles? Empezamos algunas experiencias en el hotel, un hotel aquí en Posadas. Después en Iguazú hay algunas experiencias de productores de la zona que acercan productos. Que además el turista valora mucho más. Cuando le decís un producto hecho por los agricultores locales, la comida típica local, hasta pagan más caros si es necesario. Sí, pero todo eso obedece también a cambios culturales que fuimos introduciendo y que nos fuimos dando cuenta. Porque antes creíamos que, no sé, nuestra comida era de segunda calidad. Era de segunda. Y como que nos daba vergüenza quizás ofrecer a alguien una comida nuestra, típica. Y hoy nos damos cuenta. ¿Se hizo clonación para mejorar algunas cosas? Viste que la biofábrica en su momento estaba entregando plantines, la producción de la agricultura familiar. ¿Utiliza esto? Sí, algo que está haciendo la biofábrica. Estuvimos justamente hace poco mirando los descubrimientos y los procesos y progresos. Y hemos visto algo de plantines nuevos. Están haciendo también algunos insumos como abonos que puedan ofrecer a los agricultores. Porque también tenemos que hacer este cambio de sistemas de producción más amigables con el ambiente, con la salud del ser humano, del suelo, etc. Así que necesitamos productos, insumos más agroecológicos para cuidar las producciones. ¿Y eso están experimentando la biofábrica? La biofábrica está haciendo algunos desarrollos que nosotros queremos comenzar a utilizar también este año. ¿Cuáles serían de agricultura familiar los productos estrella, digamos, no? Lo que mejor sale, lo que mejor, qué es lo que mejor producimos, lo que más requiere la gente. A ver, lo que más sale es, bueno, carne de cerdo, pollo, pollo casero, huevo, quesos. Luego tenemos, bueno, una variante de verduras. Algunos productos envasados como el bambú. Algunas mermeladas estrella como la de Yabuticaba, de Cocú. Contré mermeladas de Cocú, productoras del Soberbio, mujeres, que hacen mermeladas muy, muy buenas de frutas exóticas. Hay vinagres de frutas exóticas que también están haciendo en Aristóbulo del Valle y en San Pedro. Eso también tiene muy buena salida. Necesitamos, obviamente, seguir buscando más mercados, pero son productos estrella que probablemente en esos municipios no tienen mucha salida. ¿Llegan hasta posadas todos esos productos? Llegan hasta posadas en los eventos, en los eventos que hacemos, en los eventos públicos. Y en algunas ocasiones a las ferias. En algunas ocasiones. Todavía falta, digamos, el salto de calidad sería que en forma permanente puedan estar en las ferias. y en los supermercados, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Y ahí falta todo este componente que decías, logística. ¿Y el envasado? Y el envasado, nosotros estamos logrando mejorar la calidad en lo que es envasado a partir de la implementación de la ley de alimentos artesanales. Hacemos el control de calidad, el análisis del producto y la calidad del agua también con la que están haciendo esos productos. Me pregunto si la gente sabe eso. Está sabiendo. Está sabiendo. Está sabiendo. Nos queda mejorar mucho el packaging, sí. Y la verdad que ahí ojalá podamos hacer este año algún salto importante en alguna feria de la ciudad para que los propios agricultores, observando, se den cuenta que es importante pegar ese salto. Bueno. Sí, realmente porque además daría la impresión de que eso todavía generaría un ciclo virtuoso de más producción y más ventas, ¿no? Sí, sí, sí. Más comercialización. Bueno, 1.500 productores directos en las ferias, pero después mucho más a través de ellos en distintas partes de la provincia. ¿Cuáles son los lugares donde más están trabajando, produciendo para las ferias, digamos? ¿Qué localidades? Sí. ¿Dónde se concentra? Gobernador Roca, Cerro Azul, Andrade, Cerro Corá. Y después tenés la zona de Panambí, alrededor de Oberá, Los Delechos, Alvear, Ameguino. En el norte, Andresito. Pero lo más fuerte, de acuerdo a nuestros datos, es esto que te señale, Roca, Cerro Azul, Andrade, Corpus. Es un mundo porque, no sé, conozco al único fabricante de bebidas alcohólicas de emisiones que es el de caña cachapé, caña con ruda. Su tema no es producir la caña, es conseguir la ruda. Claro. Y es conseguir la ruda. Claro, necesita del agricultor ahí. Y necesita del agricultor con cierta mano. Sí. Porque es toda una técnica que produzca... No cualquiera planta ruda. No cualquiera puede hacerlo. Exacto. Pero después hay una experiencia que he visto de hierbas medicinales en saquitos que producen también muchas mujeres. Es decir, es todo un mundo que, no sé si todos conocemos, digamos, todo lo que se está produciendo. Sí, la verdad que estaría bueno poder mirar en profundidad toda esa gama que hay. Sí, sí. Las hierbas medicinales, como vos señalás, la verdad que desde que comenzó la feria en Villa Cabello, hay agricultores que se dedican exclusivamente a la venta de hierbas medicinales. Que dentro de la agricultura familiar tenemos también hierbas medicinales. También tenemos hierbas medicinales. ¿Y cómo les va y qué producen? Mira, es de todo. Les va bien. Estuve con una agricultora en el Soberbio. Justo ese día estaba preparando sus paquetitos para venir a vender. Y me decía que vende mejor que la carne de cerdo. Vende muy bien. Más hierbas medicinales. Más hierbas medicinales de carne. ¿Y sabes qué es lo que más vende? Y mirá, Carqueja, bueno, Rúa también entra ahí un poco, no tanto, Liantén, Marcela, después tenés Rompepiedra, tenés, no sé, todas las variantes de las hierbas que conocemos. Estaba leyendo un artículo en estos días. Han encontrado en el suelo de Escocia una tierra que la gente del lugar envuelve en algodón y se lo pone en la boca, por ejemplo, para calmar un dolor de muelas, ¿no? Entonces fueron a investigar a raíz de que cuatro bacterias están muy resistentes a los antibióticos y estaban buscando en la medicina natural algún recurso y encontraron que esa tierra de Escocia que usaban los druidas, estamos hablando allá del Imperio Romano, como medicina, esa tierra mejora la fortaleza del antibiótico y destruye estas cuatro bacterias. Entonces hay toda una búsqueda científica ahora de recuperar ingredientes de la medicina natural, que nosotros lo tenemos acá. Qué lindo. Sí, la verdad que tenemos muchísimas de esas cosas que no le estamos quizás poniendo en el justo valor ni en la justa dimensión. Y esto que vos señalas, me parece a mí importante también hablar de la alimentación saludable, de la nutrición, de la buena nutrición para evitar enfermedades, para evitar enfermarnos. Y las prácticas del uso del barro, también tenemos acá, hay muchas terapias que se hacen con barro y la verdad que eso es una práctica bastante ancestral. Ancestral. Que podamos redescubrir. Lo que no sé si todos recordamos o sabemos, por ejemplo, están vendiendo esto, más o menos uno sabe, la carqueja, el cedrón, pero después hay una enorme cantidad de cosas que ya no recuerda para qué servía. También tenés la orinoterapia, por ejemplo, que es algo que se utiliza con buenos resultados. Así que ojalá la medicina natural sea también algo que podamos impulsar con fuerza en la provincia. Bueno, 1.500 productores, esta posibilidad de dar el salto. Hablemos de política. ¿Dejaste los hábitos? ¿Te involucraste de lleno en la política? ¿Hacia dónde va el futuro? La vida me llevó y yo lo que te decía al principio, que entendí que la vida es servicio y entonces siempre estuve a disposición de lo que el proyecto político considere, donde me quiera. Estuve en la lista de diputados en varias oportunidades. Fui también suplente a nivel nacional en el año 2009 y bueno, es así. Y la verdad que me siento como mujer en el mejor momento de creatividad, de productividad para dar a la comunidad misionera. Así que me siento bien en el lugar en el que estoy. Creo que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer en la agricultura. Me siento muy orgullosa del equipo humano que tengo, porque todo lo que pudimos hacer en estos años, tres años, también es gracias al equipo. Es un equipo de gente joven, nueva, primera vez trabaja en el Estado y podemos darle la dinámica a la institución, la dinámica que nosotros queremos y la dinámica que los tiempos modernos también nos están pidiendo. En este recorrido, ¿cómo ves la reivindicación de la mujer que está ocurriendo y hasta esta revolución de la mujer en la actualidad? La verdad que me parece genial. Entiendo que tenemos muchísimo para dar y que si bien el proyecto político que yo comparto, que abrazo y que amo, ha considerado a la mujer. Soy funcionaria de ese proyecto y estuve en el Ministerio del Agro muchos años y sé de compañeras que también fueron funcionarias en esta gestión y en este proyecto, pero sí sé que falta más. Y conozco muchísimas mujeres valiosas que probablemente por distintas razones no se les dio el espacio y a veces en los mismos municipios tenemos la oportunidad de que puedan desplegar todo el potencial que tienen. Así que me parece que este es un tiempo genial para reivindicar a la mujer de los distintos ámbitos, de los distintos sectores. Hablo de las mujeres de ámbitos rurales, donde también hay muchísimo, muchísimo para rescatar, para valorar, reconocerlas y ojalá también ponerlas en una función de servicio a la comunidad. Gracias.